Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La erradicación de la enfermedad ahora es teóricamente posible, pero plantea muchas preguntas. Sería bueno que erradicáramos todas las enfermedades, ¿verdad? Gracias a los avances científicos, estamos cada día más cerca de poder hacerlo. La erradicación de las enfermedades ha sido una posibilidad desde el siglo XIX, cuando los científicos se dieron cuenta por primera vez de sus causas. Robert Koch, por ejemplo, descubrió en 1882 que la tuberculosis era causada por una bacteria llamada bacilo tuberculoso. Los científicos llegaron a comprender que los organismos diminutos, como las bacterias, los virus y los parásitos, eran responsables de las enfermedades. La comunidad científica también se dio cuenta de que los organismos que causan enfermedades a menudo eran transmitidos por insectos, como los mosquitos. A finales del siglo XIX, Ronald Ross y Giovanni Battista Grassi descubrieron que la malaria era transmitida por mosquitos hembras del género anofelino. Una vez que descubrieron el origen de una enfermedad, los científicos pudieron trabajar para prevenirla mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, como las vacunas. De repente, la erradicación era una posibilidad. Y si los científicos pudieron erradicar una enfermedad, deberían haberlo hecho, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos emprendieron campañas de erradicación contra la viruela y la malaria, descubrimos que la respuesta era más complicada de lo que pensábamos. Pocos se opondrían a la eliminación de esas enfermedades, pero algunos cuestionaron la integridad de la erradicación como concepto filosófico. La erradicación plantea una serie de preguntas, tales como, ¿cómo elegimos qué enfermedades erradicar? ¿Cómo asignamos los fondos para la erradicación? Estas cuestiones son biológicas, políticas y logísticas a la vez, por lo que hay muchos lugares en los que se pueden cometer errores. Pensemos en la malaria. Hemos emprendido enormes campañas de erradicación contra la malaria, pero, según la Organización Mundial de la Salud, todavía afecta a 250 millones de personas al año. ¿Ha sido un desperdicio de recursos? ¿Sería mejor gastar los fondos en otros lugares? La erradicación de las enfermedades tiene sus raíces históricas y políticas en el imperialismo. Los Estados Unidos comenzaron a ganar el poder imperial a finales del siglo XIX, con su intervención en Cuba y Filipinas. Si bien esto hizo que el país fuera más poderoso, también creó nuevos problemas, como el aumento de los casos de fiebre amarilla. La fiebre amarilla estaba muy extendida en Cuba, lo que llevó a los Estados Unidos a hacer su primer intento de erradicar una enfermedad para mejorar la salud pública. En 1900, unos médicos estadounidenses en La Habana descubrieron que los mosquitos transmitían la fiebre amarilla, por lo que el ejército emprendió una campaña para eliminarlos. Funcionó, la fiebre amarilla casi desapareció. Sin embargo, la situación no estuvo exenta de problemas. En primer lugar, los estadounidenses no erradicaron la fiebre amarilla para ayudar al pueblo cubano. Era para su propio beneficio, ya que las personas y los bienes que se trasladaban de Cuba a los Estados Unidos los traían consigo. La erradicación de los mosquitos facilitó mucho a las potencias coloniales la expansión hacia los trópicos, ya que los blancos habían sido más susceptibles a las enfermedades en esos países. Esa fue una de las razones por las que Estados Unidos expandió el programa de erradicación de mosquitos a los países vecinos tras su éxito en Cuba. Y después de que el ejército estadounidense se fuera de Cuba, el gobierno cubano no pudo seguir el caro programa de fumigación contra los mosquitos. La enfermedad regresó unos años más tarde, lo que llevó a los Estados Unidos a intervenir una vez más. El aceite de parafina, la sustancia química utilizada para matar a los mosquitos, también era perjudicial para el medio ambiente. Después de la intervención de los Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá en 1903, el aceite de parafina envenenó el suministro de agua. Los Estados Unidos suspendieron estos programas después de la Primera Guerra Mundial, pero las organizaciones filantrópicas continuaron donde los habían dejado. La Fundación Rockefeller fue una de las primeras defensoras de la erradicación de enfermedades. ¿Has oído hablar de la Fundación Rockefeller? Incluso si no lo ha hecho, es posible que se haya beneficiado de su trabajo. La Fundación Rockefeller se fundó en 1913 con la creencia de que las enfermedades eran la fuente de todos los males sociales, como la pobreza y la delincuencia. Por lo tanto, la lucha contra las enfermedades se consideraba un requisito previo para construir una sociedad avanzada. La Fundación Rockefeller tuvo mucho éxito, se gastaron cantidades de dinero sin precedentes en infraestructura de salud en países que anteriormente carecían de sistemas de salud pública sólidos. La Fundación también lideró la investigación y la prevención de enfermedades. Como resultado, enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla se redujeron drásticamente en muchas partes de América Latina. Por desgracia, la erradicación volvió a resultar más complicada de lo que parecía. Si bien la Fundación tenía como objetivo la erradicación de la enfermedad, sus objetivos nunca se alcanzaron por completo. Parte de la razón fue que la Fundación nunca tuvo suficiente información sobre las enfermedades con las que trabajaba, y decidió no escuchar a las personas que sí la padecían. Se retiraron de los intentos de erradicar la fiebre amarilla, por ejemplo, basándose en información errónea e incompleta. A pesar de que los lugareños del campo notificaron a la Fundación sobre la fiebre amarilla rural, igualmente mortal, su mensaje cayó en saco roto. Creyendo que la fiebre amarilla era sólo un fenómeno urbano, la Fundación centró todos sus esfuerzos en las ciudades y pueblos, por lo que la enfermedad siguió causando estragos en el país. Finalmente, la Fundación se retiró del proyecto, ya que creía que era demasiado difícil erradicar la enfermedad. Si hubieran escuchado a los expertos locales o hubieran tenido como objetivo controlar la enfermedad en lugar de erradicarla, podrían haber tenido más éxito. Tras la Segunda Guerra Mundial, la erradicación se convirtió en un componente clave de la salud pública internacional. La Fundación Rockefeller se enfrentó a muchos desafíos con respecto a la erradicación, pero la idea aún perduró en la comunidad sanitaria mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, la recién fundada Organización Mundial de la Salud, OMS, llevó adelante el sueño de la erradicación, con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, como su primera oficina regional. La OPS emprendió campañas de erradicación en las Américas contra los mosquitos de la fiebre amarilla en 1947, la viruela en 1950 y la malaria en 1954. En el fragor de la peranoia de la Guerra Fría, las potencias occidentales temían que las poblaciones enfermas y empobrecidas se rebelaran y adoptaran formas de gobierno comunistas. Se pensaba que la erradicación disminuía la amenaza de la revolución y fortalecía el poder de Occidente. Sin embargo, no todas las potencias occidentales apoyaron la erradicación de la enfermedad. Tanto Gran Bretaña como Francia se resistieron a los intentos de la OMS de erradicar la enfermedad en sus colonias, por temor a que las campañas de erradicación pudieran complicar aún más la situación política en esos lugares. Estas primeras campañas tampoco fueron impecables. Cada campaña se centraba en una sola enfermedad, y se basaba en lo que se pensaba que era la solución más sencilla, incluso si las soluciones no se habían probado exhaustivamente. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron grandes cantidades de DDT para la erradicación de los mosquitos, por ejemplo, ya que los gobiernos locales estaban desesperados por eliminarlos. Años más tarde, en 1962, Rachel Carson publicó un libro llamado Primavera Silenciosa que ilustraba los efectos devastadores que el DDT había tenido en los animales locales. Numerosas aves ponían huevos con cáscaras tan finas que se rompían, matando a los polluelos que estaban dentro. Como resultado, la supervivencia de muchas especies se vio amenazada. El punto es que las técnicas de erradicación pueden tener graves consecuencias, por lo que si las utilizamos antes de entenderlas completamente, es posible que no nos demos cuenta de lo dañinas que son hasta que sea demasiado tarde. Muchas campañas importantes de erradicación han fracasado, como la campaña contra la malaria. La malaria ha sido durante mucho tiempo una de las enfermedades más temidas del mundo. Tras observar el elevado número de muertos a causa de la malaria en la Segunda Guerra Mundial, la OMS decidió tomar medidas para erradicarla de una vez por todas. Esto resultó ser un gran desafío. Cuando terminó la guerra, la gente se llenó de optimismo para el futuro, y tenía una fe profunda en la ciencia. Creían que el DDT podría ser una respuesta sencilla al problema generalizado y mortal de la malaria, el DDT podría eliminar a los insectos y salvar a las personas. Sin embargo, la malaria se diferencia de la fiebre amarilla en dos aspectos, en primer lugar, puede transmitirse por diferentes especies de mosquitos. En segundo lugar, estaba muy extendida en los trópicos, mientras que la fiebre amarilla solo existía en África y las Américas. La OMS usó cantidades masivas de DDT, lo que no solo fue destructivo para el medio ambiente, sino que también provocó el crecimiento de poblaciones de insectos resistentes al DDT. Para empeorar las cosas, la campaña mundial de la OMS no fue realmente global, ya que dedicó pocos esfuerzos a grandes franjas del África subsahariana, a las que consideró demasiado difíciles de acceder. Y, aunque la OMS declaró que algunos países estaban libres de malaria en las primeras partes de la campaña, con el tiempo surgieron nuevos casos. En 1968, la OMS rebautizó el programa de erradicación como programa de control. Los problemas administrativos, la falta de comprensión de la naturaleza de la enfermedad, y la insuficiencia de fondos y suministros impidieron que el programa lograra su objetivo original. Y la OMS admitió la aparente imposibilidad de erradicarla a nivel mundial. Aún así, el programa no fue un fracaso total. Redujó considerablemente las tasas de malaria, y sigue salvando la vida de muchas personas. La erradicación de la viruela demostró que la erradicación era posible, pero complicada. Si nació después de 1977, es muy probable que nunca haya oído hablar de la viruela. ¿Por qué? La viruela es la única enfermedad de la historia que se ha erradicado con éxito. La erradicación de la viruela comenzó ya en 1796, cuando se desarrolló la vacuna contra la viruela, la primera vacuna jamás creada. La vacuna se desarrolló después de que Edward Jenner, un cirujano, observara que las lecheras que contraían la viruela bovina, una forma más leve de la viruela, nunca la padecían. Así que experimentó infectando a un niño con viruela bovina y seis semanas después con viruela. La viruela no afectó al chico. Los científicos aún tardaron varios años en comprender la forma en que funcionaba la vacuna y cómo debía administrarse. Además de eso, también necesitaban hacer que la vacuna fuera más confiable, y segura para que pudiera usarse para tratar la enfermedad en todo el mundo. Por lo tanto, aún llevaría algún tiempo eliminar la viruela para siempre. Llegó el momento en la década de 1950, cuando la gente comenzó a hacer un esfuerzo para erradicar ciertas enfermedades en todo el mundo. Y tan pronto como la OMS se dedicó a la erradicación de la viruela en 1966, la enfermedad comenzó a desaparecer rápidamente. El último caso de viruela ocurrió en 1977. En 1980, la OMS declaró oficialmente que la enfermedad había sido erradicada. El éxito inicial de la campaña de erradicación de la viruela planteó muchas preguntas sobre los pros y los contras de la erradicación. La principal de ellas fue la cuestión de cómo equilibrar los riesgos individuales con los riesgos nacionales o globales. Cada vacuna presenta riesgos para las personas que se vacunan. Existe un pequeño riesgo de que la vacuna realmente les transmita la enfermedad, pero las vacunas en sí mismas también pueden tener otros efectos secundarios. Si millones de personas se vacunan, es posible que estos efectos secundarios perjudiquen a más personas que la propia enfermedad. Algunas personas argumentaron que contener y controlar la viruela podría ser más seguro que tratar de eliminarla. Sin embargo, los que estaban del lado de la erradicación finalmente ganaron y la campaña se completó. La campaña también obligó a los países más pobres a concentrar sus limitados recursos en la viruela, incluso si otras enfermedades, como la malaria, representaban una amenaza mayor para ellos. La erradicación siempre será un asunto complejo desde el punto de vista político. Las técnicas de erradicación han cambiado con el tiempo, pero el concepto llegó para quedarse. Desde finales de la década de 1970, una idea ha dominado el concepto de salud global, la atención primaria de salud, la creencia de que todos deben tener acceso a un tratamiento médico básico. Existe un debate sobre si la erradicación debe considerarse parte de la atención primaria de salud o no. Algunos dicen que es ineficiente dedicar tanto esfuerzo a ciertas enfermedades, y que sería mejor centrarse en cuestiones más importantes, como el saneamiento o la atención médica general. Otros creen que, dado que ahora no tenemos suficientes recursos para brindar a todos una buena atención médica, debemos centrarnos en la atención primaria de salud selectiva eliminando una enfermedad a la vez. En 2007, la complicada naturaleza de este debate salió a la luz cuando la Fundación Bill y Melinda Gates declaró su dedicación a erradicar la malaria. No todos los miembros de la comunidad médica elogiaron su objetivo, algunos dijeron que no era el objetivo correcto en primer lugar. Estas campañas modernas de erradicación son diferentes a las de algunas de sus predecesoras. Por ejemplo, en 1988, se emprendió una campaña contra la poliomielitis, y las Américas han estado libres de la enfermedad desde 1991. La campaña contra la poliomielitis se basó en la inmunización masiva, la vigilancia y la respuesta rápida a cualquier caso que apareciera. En este sentido, se parece más a la atención primaria selectiva. La campaña contra la dracunculosis adoptó un enfoque diferente. La dracunculosis solo se encuentra en unos pocos países. Se propaga a través del agua infectada y, si no se trata, puede provocar artritis y parálisis. La lucha contra la dracunculosis se basó en limpiar el suministro de agua en lugar de atacar la enfermedad en sí misma. La movilización local y la educación sobre la seguridad del agua se consideraron parte de la atención primaria de salud. Estos esfuerzos aún no han eliminado por completo la enfermedad, pero la han reducido drásticamente. La жизни de la enfermedad